Ya han pasado 22 años desde que Pokémon llegó al mercado por primera vez con sus ediciones roja y verde. Desde entonces, la saga se ha convertido en todo un sinónimo de éxito, vendiendo millones de unidades con cada una de sus entregas principales y produciendo multitud de spin-offs que nos han permitido disfrutar de nuestras criaturas favoritas en una gran variedad de géneros diferentes, por no hablar de la gigantesca maquinaria de merchandising que siempre se ha asociado con la licencia. Con tantos lanzamientos en su haber y aprovechando que este mismo año recibiremos el primer título de la serie principal para Nintendo Switch, hemos decidido realizar una selección de nuestros 20 juegos favoritos de Pokémon para compartirla con todos vosotros y que nos digáis las vuestras. ¡Comenzamos! Si juzgásemos únicamente como juego a Pokémon GO probablemente no saldría demasiado bien parado, ya que su jugabilidad no puede ser más simple y básica, consistente básicamente en andar por nuestra ciudad localizando Pokémon, conquistando gimnasios y lanzando Pokéballs a diestro y siniestro. Pero a pesar de ello, esta peculiar aplicación ha conseguido hacer lo que ningún videojuego hasta el momento, sacar a medio mundo de sus casas para jugar y dar paseos en compañía, en uno de los fenómenos sociales más sorprendentes de 2016, el cual nos ha dejado todo tipo de curiosas anécdotas. Si bien ahora las cosas ya se han calmado y la locura colectiva ha pasado, sigue siendo un título muy jugado y usado tanto por los usuarios de Android como de iOS, que sabe cómo hacer mucho más entretenidas nuestras caminatas diarias capturando a nuestros carismáticos monstruos de bolsillo. La trilogía de Pokémon Ranger quizás no haya sido la mejor que ha salido de la licencia, pero hay que reconocer que distan mucho de ser malos juegos, ofreciendo aventuras muy sencillas, amenas y agradables de jugar. Además, su propuesta era, cuanto menos, bastante curiosa, ya que aquí nuestro objetivo no era capturar a estas criaturas, sino hacernos amigos de ellas y calmarlas dibujando círculos a toda velocidad. De todos ellos, sin duda nos quedamos con Trazos de Luz, la entrega más pulida y completa de todas. En un principio, Pokémon Colosseum iba a ser el equivalente de Pokémon Stadium de la tercera generación, pero al final lo que recibimos fue un juego mucho más ambicioso y experimental que, además de ofrecernos la posibilidad de liberar combates tridimensionales en sobremesa, también traía consigo una aventura de rol exclusiva y sorprendentemente original. De hecho, no se trataba del típico juego de Pokémon, ya que aquí encarnábamos a uno de los malos, y en vez de capturar monstruos de bolsillo, teníamos que robarlos de otros entrenadores para purificarlos, siempre y cuando estuvieran corruptos. Gracias a esta premisa, el título presentaba una historia y un tono un tanto más maduro y oscuro de lo que estábamos acostumbrados a ver en la saga, además de alejarse por completo de sus típicos clichés como hacerse con todos o conseguir todas las medallas de gimnasio. Lo malo es que la trama principal resultaba extremadamente corta, y la selección de Pokémon que podíamos robar era demasiado limitada. También se echaba de menos algo más de exploración, ya que los escenarios eran demasiado pequeños y lineales. Eso sí, todo esto no evitó que se tratase de una experiencia muy entretenida y recomendable para cualquier fan de la serie. Si bien Pokéentournament, el primer y único juego de lucha de Pokémon, no fue todo lo satisfactorio que hubiésemos deseado, tenemos que reconocer que nos ofreció un título muy original y único que dividía la acción en fases abiertas con movimiento libre tridimensional, con otras de duelo más cerradas y con la clásica cámara lateral del género. Ambas no paraban de intercambiarse de forma constante, lo que favorecía unos enfrentamientos muy dinámicos y entretenidos, especialmente si tenemos en cuenta el mimo y cuidado que se había puesto en representar a cada uno de sus Pokémon jugables. Sin embargo, su plantilla de personajes resultaba demasiado escasa, los modos de juego se antojaban insuficientes y muy poco atractivos, y el título adolecía de una alarmante profundidad jugable que hacía que nos cansáramos de él antes de tiempo. Por suerte, su versión deluxe para Switch solucionó alguno de estos problemas, convirtiéndose en una interesante opción de compra para todo aquel con ganas de darse tortas con sus monstruos de bolsillo favoritos. Detective Pikachu es la sorpresa más reciente y agradable que nos ha dejado la saga en muchísimo tiempo. En esencia, se trata de una aventura gráfica muy facilona y sencilla cuyos puzles ofrecen de todo menos un desafío, pero a pesar de ello consiguió conquistarnos por un único motivo, su carismático protagonista. A diferencia del Pikachu que todos conocemos, este peculiar detective habla con una voz ronca y grave, es adicto al café, no sabe correr a cuatro patas y va a todos lados siempre cansado. No duda en intentar ligar con cualquier chica mona que se cruza en su camino, es incapaz de realizar movimientos Pokémon y resuelve casos y crímenes como nadie. Gracias a su constante presencia, la aventura gana un interés y encanto en su narrativa como nunca habíamos visto antes en un juego de la serie, consiguiendo que nos enganchemos y disfrutemos de cada paso que damos hasta llegar al final. Pokémon Mundo Misterioso es otro de los spin-offs más prolíficos que nos ha dejado la licencia, con varias entregas y a un suaber. Aquí la idea es convertirnos nosotros mismos en un Pokémon, para entablar amistad con el resto de criaturas que viven en un mundo sin humanos y donde han desarrollado su propia sociedad. Y todo ello mientras superamos decenas de desafiantes mazmorras con diseño aleatorio en las que nos movemos por turnos. Si nos tuviésemos que quedar con uno de ellos, la cosa estaría entre Pokémon Mundo Mega Misterioso y su primera entrega, Equipo de Rescate Azul y Rojo, que es por la que nos hemos decantado debido a su entretenidísima historia y su dificultad, más elevada de lo normal y mucho más estimulante, especialmente en sus retos opcionales más avanzados. Pokémon Stadium nos ofreció un juego centrado básicamente en combatir, ya sea con Pokémon aquilados y predeterminados o con los que hubiésemos entrenado en nuestro cartucho de rojo y azul en Game Boy. Aunque claro, esta fue la primera vez que pudimos ver recreados en 3D a nuestros monstruos favoritos, un salto que para muchos de nosotros fue realmente impactante tras habernos acostumbrado a los píxeles de la veterana portátil de Nintendo. Además de este impacto, que evidentemente se perdió en gran parte con su continuación, también hay que destacar que todas las batallas estaban comentadas en español de viva voz por un comentarista que nos dejó uno de los doblajes más míticos de la época. Por último, además de combatir, incluye a una selección de minijuegos sorprendentemente adictiva que amenizó las tardes con nuestros amigos de muchos de nosotros. La cuarta generación Pokémon nos dejó un título extremadamente conservador que fue incapaz de hacer avanzar la saga lo más mínimo. A pesar de ello, la fórmula de la serie ha quedado más que probada en estas dos décadas, por lo que seguía ofreciendo una aventura extremadamente adictiva, muy completa y con muchas horas de diversión, incluso si se limitaba a hacer lo de siempre y su post-game no llegaba al nivel de sus predecesores, por no hablar de un diseño de criaturas algo irregular. Aquí hay que destacar su edición platino, la cual solucionó muchos de los problemas de diamante y perla, dejándonos un título mucho más memorable, completo e interesante, que además nos dio la alegría de recuperar el frente batalla de Pokémon Esmeralda. Pokémon Pinball tuvo el honor de ser de los primeros spin-offs de la serie y al mismo tiempo uno de los más adictivos. Una idea tan simple como combinar la captura de criaturas que ha caracterizado a la licencia, con la diversión de una buena misa de pinball acabó cuajando a la perfección. El título contaba con dos tableros, rojo y azul, cada uno con sus propias características y Pokémon exclusivos a capturar, mientras que nuestra bola era evidentemente una Pokéball. A medida que jugábamos, podíamos activar diversos mecanismos para mejorarla, viajar entre regiones y, por supuesto, encontrar a estas icónicas criaturas para capturarlas a bolazo limpio o incluso evolucionarlas. Por supuesto, el objetivo era hacerse con los 151 Pokémon originales y completar nuestra Pokédex, dándonos así la excusa perfecta para echarnos una partida tras otra y siempre sentir que progresábamos a la par que nos lo pasábamos en grande. Un auténtico vicio que encima incluía un cartucho especial para añadir una función de vibración a la consola y que sintiéramos cada uno de los golpes que dábamos. Aunque muchos quizás solo conozcan a Intelligent Systems por Fire Emblem y Paper Mario, lo cierto es que este veterano y reputado estudio ha participado en multitud de juegos de Nintendo y estos siempre han hecho gala de un nivel de calidad envidiable. Su aporte al mundo de Pokémon fue crear la saga Puzzle League retomando la jugabilidad de Panel de Pong, lo que dio como resultado dos adictivos juegos de puzles basados en la licencia. Uno para Nintendo 64, Pokémon Puzzle League, y Pokémon Puzzle Challenge para Game Boy Color. Ambos títulos hacían gala de la misma jugabilidad, consistente en alinear tres piezas iguales para hacerlas desaparecer y así crear combos con los que quitarle vida a nuestro rival en unos duelos realmente intensos en los que teníamos que evitar que nuestras fichas tocaran la parte superior de la pantalla. Nosotros nos decantamos por la versión portátil ya que nos pareció mucho más completa e entretenida, además de adaptarse mejor a la consola por su estilo de juego, ofreciendo multitud de desafiantes modos de gran duración, elementos de captura y una banda sonora envidiable. Lo dicho, adictivo y completo como pocos. Gracias a Pokémon XE, el interés por estas icónicas criaturas de Nintendo, el cual parecía haber decaído con sus anteriores entregas, volvió a lo grande, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos de toda la serie. La sexta generación hizo muchas cosas bien, entre ellas dar un necesario espectacular salto gráfico que se convirtió en su principal reclamo. Además, las nuevas criaturas contaron con un gran diseño, recuperando en cierta medida el estilo y el encanto de los dos primeros juegos de la serie. Por desgracia, nivel jugable no aportó demasiado y sus contenidos no estuvieron a la altura, dejándonos con uno de los post-game más descafeinados y vacíos de toda la saga. Tampoco ayuda a ello el enorme bajón que trajo consigo en la dificultad de la aventura principal, convirtiendo nuestro periódico por Kalos en un auténtico paseo. Pero tal y como suele suceder en esta serie, sus virtudes acabaron sobreponiéndose ampliamente a sus defectos, por lo que sigue siendo un juego muy recomendable y disfrutable para todo fan de Pikachu y compañía. Pokémon XD Tempestad Oscura es una secuela de Pokémon Colosseum, aunque mucho más enfocada en la parte de aventura de rol que en la de combates al estilo estadio. Gracias a ello, se presenta como un juego mucho más grande, completo, largo y pulido que su predecesor en todos los sentidos. La historia fue bastante más interesante, los personajes estaban mejor tratados, había más Pokémon que podíamos robar, y el proceso de purificación de los mismos se mejoró considerablemente. Y todo ello manteniendo el tono y las bases jugables de Colosseum, así como sus modos multijugador y compatibilidad con Game Boy Advance y los juegos de la tercera generación para poder darnos de tortas en 3D. Con la llegada de la quinta generación, Game Freak volvió a la carga con un nuevo juego que, a pesar de seguir la misma fórmula de siempre, supo ofrecernos muchísima diversión y la que es, sin lugar a dudas, la mejor historia narrativa que ha tenido jamás una entrega principal de la serie hasta el momento, dejándonos de paso con un personaje tan memorable y elaborado como SN, quien consigue que nos cuestionemos muchas de las concepciones del mundo Pokémon. No en vano, la recta final de este título es probablemente la más épica y sorprendente de toda la saga, desmarcándose de la tradicional liga Pokémon para culminar con un clímax mucho más elaborado. La mala noticia es que, a nivel de diseño de criaturas, es la entrega más floja y a la región de Teselia le faltaba algo de encanto, pero en general se trata de una aventura divertidísima y completísima que nos dio multitud de horas de puro entretenimiento. A diferencia de lo que suele pasar, Pokémon blanco y negro no recibieron una tercera edición. En vez de eso, Game Freak apostó por realizar una secuela directa de las mismas para llevarnos una vez más a Teselia. Pero unos años después, con nuevos protagonistas y con una historia completamente nueva. Lo interesante es que, a pesar del evidente reciclado y de no incluir una nueva generación de criaturas, redescubrir esta región se convertía en una aventura muy amena, ya que el paso del tiempo había provocado multitud de cambios en la mayoría de zonas, por lo que seguía conservando cierta frescura. Por si fuese poco, el título contó con un post-game realmente duro y desafiante que recuperaba las mejores tradiciones de la saga, ofreciéndonos un reto a la altura con el que motivarnos a seguir jugando y esforzarnos por superarlo. Una pena que a partir de aquí la dificultad de la serie que ayer han picado. ¿Y si juntásemos a los personajes históricos del Japón feudal y llevásemos sus guerras al mundo Pokémon en un juego de rol y estrategia por turnos? Esta extraña pregunta fue la que tuvieron que hacerse en Koei Tecmo y Nintendo antes de desarrollar este insólito crossover entre Nobunaga's Ambition y Pokémon, que, por desgracia, nunca tuvo distribución oficial en España. Como decimos, el resultado no pudo ser más satisfactorio, convirtiéndonos en un señor de la guerra con un Eevee que, a base de estratégicos combates Pokémon, tenía que conquistar y unificar la región de Ransei, desafiando a otros guerreros históricos y reclutando nuevas tropas para que se acercaran a nuestra causa, y todo ello mientras gestionábamos a nuestro ejército para poder asegurar la defensa de nuestros territorios a la vez que atacábamos a otros. A nivel audiovisual y jugable, el título es una auténtica maravilla. Quizá su argumento era demasiado sencillo y tampoco le habría venido mal un puntito más de profundidad y dificultad a las batallas, pero en general se trataba de una aventura divertidísima, muy satisfactoria y excepcionalmente larga a poco que nos propusiésemos completar todas sus campañas tras la historia principal. Sin duda, de los mejores juegos de Pokémon que se han hecho nunca. Pokémon Sol y Luna es una de las entregas más ambiciosas de toda la serie, con la que Game Freak intentó darle un lavado de cara y romper con algunas de sus concepciones tradicionales, dándole una nueva estructura al desarrollo de la aventura con el recorrido insula y creando Pokémon realmente únicos y con detalles muy exclusivos que aportaban todo tipo de nuevas dudas e inéditas estrategias en el terreno competitivo. Además, la narrativa se potenció con espectaculares secuencias de vídeo, y el buen rollo que se respiraba en la forma de vida y de entender la relación con los Pokémon de los habitantes de Alola era tan refrescante como contagiosa, por no hablar de la eliminación de la pesadez de las máquinas ocultas en favor de las Pokémon Touras. Por supuesto, todo esto vino acompañado de una mejora gráfica que explotó las capacidades de Nintendo 3DS hasta sus últimas consecuencias, abandonando el estilo cabezón de sus predecesores por uno más proporcionado y estilizado. Quizá su mayor lacra fuese su nula dificultad que presentaba su aventura principal, así como un post-game algo escaso y no demasiado interesante, defecto este último que fue solucionado con sus ediciones Ultra Sol y Ultra Luna. Y llegamos al último spin-off de la lista, uno de los más extraños y sorprendentes que cabría esperar. ¿Cómo Hull Laboratory fue capaz de hacer un auténtico juegazo consistente en sacarle fotos a los Pokémon? Es algo que todavía nos preguntamos, pero lo cierto es que su calidad y su capacidad para divertir está fuera de toda duda. En realidad el título era una suerte de shooter sobre raíles en el que íbamos avanzando por diferentes recorridos de forma automática mientras fotografiábamos a las criaturas con las que nos encontrábamos en él mientras hacían su vida normal en su hábitat natural. Evidentemente, nuestro carrete era limitado y dependiendo de nuestras fotos obteníamos más o menos puntos al completar cada tour. Se nos evaluaba con multitud de criterios, como la pose del Pokémon, que haya más de uno en una misma foto, el tamaño, que capturásemos una situación única o especial, nuestra técnica, etc. Para conseguir esto contamos con diferentes objetos que podíamos usar con el entorno y con los monstruos de bolsillo para propiciar que se produjeran estas condiciones, animándonos a experimentar constantemente para resolver los puzles que nos diesen con la clave para sacar la mejor foto posible. Cada recorrido estaba tan plagado de secretos y detalles exclusivos que podíamos repetirlos decenas de veces y seguir descubriendo cosas nuevas, algo que conseguía engancharnos con una facilidad pasmosa para que le echáramos horas y horas al juego casi sin darnos cuenta. Una auténtica joya única en su especie. Finalmente llegamos al juego que lo inició todo, o siendo más concretos, al remake que recibió en Game Boy Advance. En líneas generales nos encontramos con la misma y mítica aventura que ya vivimos en la veterana Game Boy, pero con gráficos totalmente renovados e incluyendo todas las mejoras jugables y de contenido que trajeron consigo la segunda y la tercera generación. Evidentemente, tampoco faltaron nuevas zonas para explorar, retos que afrontar, y un postgame mucho más interesante y largo. Es decir, no solo era un juego mucho más bonito en lo visual, sino que jugablemente también estuvo mucho más pulido y equilibrado, haciendo de su competitivo algo mucho más interesante y justo, pero conservando al mismo tiempo todo todo el enorme encanto que hizo de esta aventura todo un fenómeno de masas. Si bien el salto gráfico no fue tan grande como esperábamos y la fórmula jugable se mantuvo un tanto inamovible, Ruby y Zafiro fueron los primeros títulos de la saga en introducir un conflicto de gran envergadura relacionado con ciertos Pokémon legendarios que llegó a poner al mundo en peligro, aumentando la escala épica de nuestras peripecias a unos niveles que no habíamos conocido hasta aquel entonces. Jugablemente también introdujeron ciertas novedades que acabaron por definir todo el sector competitivo de la serie, como los combates por parejas y la posibilidad de controlar la crianza de nuestras criaturas. Además, con Esmeralda se introdujo uno de los más apasionantes y duros postgame de cualquier entrega con el frente batalla, donde nos esperaban una infinidad de combates realmente desafiantes y complicados con reglas especiales, algo que fue inexplicablemente eliminado de su remake. Y la corona es tal y como muchos os habréis imaginado para el remake de Pokémon Oro y Plata. Cualquier cosa que os digamos sobre este juego probablemente se quede corta. Así que si os gusta Pokémon y nunca habéis tenido la oportunidad de echarle el guante, os animamos a que intentéis cambiar eso. Las ediciones de Game Boy Color siguen siendo a día de hoy de lo mejor que ha dado la saga, ofreciendo una aventura gigantesca que introdujo no una, sino dos regiones completas, en todo un prodigio técnico que debemos agradecerle a las increíbles habilidades como programador del y tristemente fallecido anterior presidente de Nintendo, Satoru Uiwata. Nuevos tipos de Pokémon, 100 nuevas criaturas genialmente diseñada, una dificultad bien ajustada, una historia ampliada, Pokémon variocolor, momentos épicos inigualables, ciclo día y noche en tiempo real, etc. Y por si fuese poco, gracias a su tercera edición, Cristal, se amplió la historia, se introdujo por primera vez la posibilidad de poder jugar como una chica y se extendió considerablemente el postgame con la desafiante y larga torre batalla. Con todo esto, resulta fácil entender que un juego que recoge toda esta base y la mejora con todos los avances que había hecho la saga hasta la cuarta generación se haya convertido en nuestro favorito. Y no solo eso, sino que además amplía sus contenidos y nos trae de vuelta un renovado y desafiante frente batalla. Una auténtica pasada y, sin duda, el título más completo de la serie. Ojalá volvamos a ver algo parecido dentro de poco.